Shakira, Pitbull, Don Omar y Maná han sido las estrellas latinas de los sextos premios 40 principales celebrados este viernes en Madrid. Enrique Iglesias recibió una mención especial como el artista español más universal tras 15 años de carrera en los que ha conquistado más de 50 distinciones internacionales. Realmente esto es un gran honor, estar en mi país, siendo español, recibir este premio. Muchas, muchas, muchas gracias. Estoy muy feliz por este reconocimiento que me hacen, que es realmente importante. Shakira, con una melena mucho más corta, ha vuelto a dar muestras de que tiene ganado el corazón de más de un español. ¡Los quiero mucho, España! Y por tercer año consecutivo se ha convertido en la mejor artista extranjera y productora más influyente del mundo latino. Los principales premios recayeron en Maldita Nerea por el mejor álbum, La Oreja de Van Gogh como mejor artista y Malú como la mejor canción por blanco y negro. Otros músicos premiados fueron el español Pablo Alborán como artista revelación y Maná como mejor gira. Según los votantes de los 40 principales, en la categoría de mejor artista internacional en lengua no española, se impuso Pitbull. Muchas gracias, España, muchas gracias y disculpa que no puedo estar ahí, que estamos de gira por todo el mundo. La mejor canción extranjera en lengua española fue Danza Curudo, de Don Omar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!